¡Hola Virgo! Hoy es viernes 11 de noviembre de 2022 y hoy tendrás que empezar a aceptar que muchas de las cosas buenas que te pasan son realmente buenas. Tu apego a lo que haces y a lo concreto y a cierto conformismo por algunas cosas hace que en ocasiones no creas en tus posibilidades de crecimiento, de expansión. Sin embargo, una serie continuada de buenas noticias en algunos ámbitos de la vida, puede ser del dinero, el amor, lo que sea, te convencerá de que tú también mereces lo bueno que te sucede. No se lo debes a nadie, eso tenlo muy en cuenta, te lo debes a ti, a tu esfuerzo, a tu desempeño. Alguien que hace mucho tiempo que no sabes o que no se pone de contacto contigo puede aparecer como de la nada, surgiendo de la neblina. Bueno, eso es una metáfora. Puede que tengas curiosidad por saber por qué te ha enviado un mensaje o por qué te llama o por lo que sea. No te entusiasmes demasiado ni caigas en ensoñaciones pasadas. Lo más probable es que llame para pedirte un favor o porque necesite de ti. Si se trata de dinero, ya sabes, es tu libre albedrío, pero por la posición que tiene el planeta Saturno en el cielo y un poquito de Plutón, te diría que te pusieras en alerta o por lo menos lo dejarás ahí en stand-by. En el espacio de tu trabajo, que ahora ampliaremos más información, pueden requerir de ti para solucionar algunos problemas complicados. Tu facilidad para concretar e ir al punto importante de los asuntos puede que sea ahora un gran atributo que será muy valorado. ¿Para qué perder el tiempo lamentando aquello que no posees? Tu esencia te lleva a veces por caminos apasionados a la hora de valorar tu situación actual. Te conviene algo más de perspectiva con el fin de apreciar lo que te rodea y en definitiva te alimenta. Disfruta de cada instante sin preguntarte demasiado por lo que sucederá en el futuro. Ni más ni menos. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud quizás tengas que admitir que tu bienestar está pasando por un momento bajo. No ignores las señales del cuerpo y mucho menos cuando esas señales se estén manifestando todos los días. Lo más probable es que no sea nada realmente importante, pero es conveniente que revises tu salud con objetividad, sin restarle importancia a las molestias ni muchísimo menos. A pesar de eso, tu salud mental, definida como estado de ánimo, está en un buen ciclo. No hay nada que consiga quitarte la serenidad y eso es precisamente lo que más interesa de todo. Mantente en esa línea de tranquilidad y estabilidad y ante cualquier contratiempo, míralo con la distancia y perspectiva. Si tienes problemas de ansiedad, relativiza, aprende a relativizar, a ver que las cosas no son tan tensas o tan problemáticas como parece. Aunque sé que es fácil decirlo desde fuera, pero créeme, si lo analizas y paras en seco, te darás cuenta de que todo sigue bastante igual que antes del susto, por decirlo de algún modo. Para el tema laboral, notarás que muchas personas a tu alrededor, colegas profesionales, jefes, encargados o lo que sea, están dispuestos a ayudarte en tu progreso. A lo mejor no tienes a los jefes o a los encargados más expresivos del universo, pero tal vez quieran echarte una mano. Sentirás cerca de ti palabras de aliento y muestras de apoyo que van a darte una nueva perspectiva sobre el universo humano que te rodea. Los asuntos vinculados a la tecnología puede que te mareen un poco en estos días y tendrás que modernizar tus herramientas y aprender a utilizar tecnologías que hasta ahora no habías probado. No te obstaculices, ponte en posición de querer aprender. A veces nos negamos a entender algo porque nuestro cerebro no nos deja. Vence esa resistencia con ganas de agilizar tu mente. Para el tema económico-financiero, un buen momento para tu economía te permitirá planear mejor tu plan de modernización para tu negocio. Por ejemplo, si tienes un negocio propio, a lo mejor le empiezas a dar una vuelta diferente. También si estás buscando trabajo, que aquí lo incluyo todo, la posición que tienen dos planetas hoy son muy favorecedoras para intentar darle un giro a tu idea de trabajo. A lo mejor te estás enfocando en un sector y debes empezar a abrir la posibilidad de buscar en otro paralelo o similar o distinto, básicamente. Obviamente sí que tienes que hacer las cosas con cabeza, con serenidad y con quietud, pero es la hora de invertir si tienes negocio propio para llevarlo a unos niveles de desarrollo más alzados. Quizás debas contratar a personas muy aptas en temas como comercio electrónico, páginas web o plataformas online para comercializar tus productos o tus servicios. Si estás pensando en una economía doméstica, la verdad es que vas a tener un acto de contención para no gastar demasiado, pero eso también te va a permitir, pues obviamente, tener ahorros en el futuro que te permitan seguir creciendo más y más. Para el tema del amor, ni cierto desánimo ni palabra poco amable va a conseguir vencer tu fuerza en este momento que es sobre todo mental. Aunque existan momentos que parecen no agradarte o incluso hacer que sientas incomodidad, tu agenda está llena de momentos apasionantes que serán como un escudo contra los malos momentos que todas las parejas tienen sus momentos de no estar de acuerdo en algunas cosas y no por eso se acaba el mundo ni se acaba el amor. Todo eso va a pasar y al final con calma y serenidad verás la luz al final del túnel. Tu optimismo natural tan propio tuyo de tu carácter hará que te sientas feliz y en disposición de ayudar a tu pareja a través del corazón. El hecho de dar puede ser tan positivo para nuestra energía que deberíamos practicarlo más a menudo. Desde abrazos, besos, cariños, apachuchamientos y lo que haga falta. El amor es lo que vale. Si estás soltero o soltera, no guardes tus sentimientos en una caja fuerte en el fondo del mar. Abre bien tu corazón independientemente del futuro que tenga el encuentro que hayas tenido con una potencial pareja. Es saludable que expreses lo que sientes. Aprende a decir que no si algo te molesta. Intenta darle un factor decisivo, determinante, activo ante algunas situaciones que estés por llevar a cabo. Sea como sea, te van a permitir centrarte en lo que es obvio. Si estás conociendo a alguien, le estarás conociendo, no te estarás adelantando a ningún tipo de acontecimiento y esa racionalidad emocional va a ser muy positiva para ti. Y en cuanto al ámbito energético, necesitas de una dosis de energía extra, pero estás de suerte. Los planetas están en una posición concreta para que absorbas como si fueras una esponja todo lo que te sucede, pero que no es poco y lo transformes en un combustible infalible para tu fortaleza interior. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la posición astral que favorece la ayuda mutua, el trabajo cooperativo y la solidaridad con los demás. Un estupendo antídoto contra el desánimo de cualquier tipo. En negativo, ten cuidado con dejarse llevar por los detalles irrelevantes que pueden ser de las peores cosas que hagas en estos momentos. Siempre que puedas, o incluso aunque no puedas, esfuérzate por elevarte un poco más, mirar desde un escalón superior y quitarle dramatismo a las adversidades. También ten cuidado y camina sin mirar hacia los lados y mucho menos hacia atrás. Este es un momento en el que es mejor que te ahorres todo tipo de cosas que te limiten o te absorban energía. Y la melancolía o el estar mirando hacia el pasado es una forma limitante. Y para los estudiantes, estudiar es cómo construir una casa. No hagas nada duradero si los cimientos están imperfectos. Establece bien las bases de tus conocimientos, interioriza todo lo que es esencial y básico. Poquito a poquito, todo lo que añadas se irá asentando con la fuerza de lo potente y duradero. Y tu cerebro habrá absorbido perfectamente el conocimiento, que se mostrará cuando tengas el siguiente examen o las siguientes evaluaciones, que será maravilloso. Ya verás. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes un día de plena estabilidad, de una sensación como si os coordinarais las cosas que queréis hacer, las cosas que queréis emprender en común. Segundo lugar, con personas del signo de Acuario, sientes mucha cercanía, sientes verdaderamente que las situaciones se ponen en perspectiva, que os ayudan a crecer. Y en tercer lugar, con personas del signo de Aries, hay mucho emprendimiento, mucha actitud favorable, muchas ganas de seguir aprendiendo, de seguir creciendo. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Scorpio, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente fantástico. ¡Hasta mañana, Virgo!